Bienvenidos a un nuevo reto bíblico y hoy retomamos con nuestras preguntas bíblicas libro a libro, carta a carta. Hoy llegamos a la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Recuerda que son 30 preguntas en total y tiene 5 segundos para responder cada pregunta sobre estas fascinantes cartas. Comencemos. Primera, primera pregunta. ¿Quién escribió las dos cartas a los tesalonicenses? Así nomás, súper rápido y súper fácil. Muy bien. Fue el apóstol Pablo que escribió primera y segunda de tesalonicenses. Lo dicen ambas en su primer capítulo. Segunda pregunta. ¿Cómo se llama la ciudad a la que el apóstol Pablo escribe estas cartas? Y esta ciudad se llama, muy bien, Tesalónica. Recuerda, Tesalónica. Tercera, tercera pregunta. ¿Pablo Silvano y a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo? Tiempo. Muy bien. Pablo Silvano y Timoteo también están ahí incluidos. Primera y segunda de tesalonicenses 1.1. Pregunta número 4. ¿Pablo daba gracias por la fe, el amor y la con de los tesalonicenses? Vamos a ver, vamos a ver si te completaste la palabra. Muy bien. Y la constancia. Así debemos ser nosotros. Amén. Primera de tesalonicenses 1.3. Quinta pregunta. Pablo les dijo, nuestro evangelio llegó a ustedes en poder de él. Muy bien. En poder del Espíritu Santo. Primera de tesalonicenses 1.5. Sexta. Sexta pregunta. ¿En cuál ciudad que empieza por F? Dice el apóstol Pablo que fueron ultrajados. A ver, ciudad por F. Muy bien. En la ciudad de Filipos. Primera de tesalonicenses 2.2. Séptima pregunta. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros... ¿Qué es lo que pesa a Dios, sino nuestros corazones? Muy bien. Primera carta. Los tesalonicenses 2.4. Octava pregunta. ¿Qué era lo que no buscaba el apóstol Pablo que le dieran los hombres? Pues Pablo no buscaba que los hombres le dieran gloria. Gloria solo a Dios. Primera de tesalonicenses 2.6. Novena. Novena pregunta. Dice, para Pablo, ¿quiénes son su gozo, su esperanza y su corona? Pues en este caso puntual, él decía a ustedes. Ustedes tesalonicenses son mi gozo, mi esperanza y mi corona. Primera de tesalonicenses 2.19. Pregunta número 10. ¿En qué ciudad se quedó el apóstol Pablo mientras envió a Timoteo a los tesalonicenses? Pues él se quedó en la ciudad de Atenas. Lo dicen. Primera de tesalonicenses 3. Del 1 al 2. Vamos con la pregunta número 11. Cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y... y amor. Primera de tesalonicenses 3.6. Vamos con la pregunta número 12. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en delante de Dios nuestro Padre. Vamos a ver si completaste la palabra en... Muy bien. Santidad. Primera de tesalonicenses 3.13. Pregunta número 13. Precisamente. ¿De cuál pecado carnal aconseja Pablo que se aparten los tesalonicenses? Muy bien. Que se aparten de fornicación. Primera de tesalonicenses 4.3. Pregunta número 14. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Lo dice Primera de tesalonicenses 4.4. Pregunta 15. Si Dios no nos ha llamado a inmundicia, ¿a qué nos ha llamado según Pablo? Pues si no nos llamó a inmundicia, nos llamó a santificación. Primera de tesalonicenses 4.7. Pregunta 16. ¿Cuál acontecimiento importante anunció Pablo a los tesalonicenses en cuanto al Señor Jesús? El acontecimiento que todos estamos esperando. Muy bien. La venida del Señor. Su segunda venida. Primera de tesalonicenses 4.15. Pregunta 17. ¿Por qué el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios? Descenderá del cielo. Primera de tesalonicenses 4.16. Pregunta 18. ¿Quiénes resucitarán primero en la segunda venida del Señor, según el apóstol Pablo? Pues resucitarán primero los muertos en Cristo, los que murieron creyendo en nuestro Señor. Primera de tesalonicenses 4.16. Pregunta 19. ¿Para qué serán arrebatados los vivos cuando venga el Señor por segunda vez? Pues dice el apóstol Pablo, serán arrebatados para recibir al Señor en el aire, en las nubes. Primera de tesalonicenses 4.17. Pregunta 20. ¿Por qué vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá? Así como... Tiempo. Así como... Muy bien. Ladrón en la noche. Cuando nadie lo espera. Primera de tesalonicenses 5.1. Pregunta 21. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos... Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Primera de tesalonicenses 5.3. Pregunta número 22. ¿A quiénes juzgará Dios en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Y la respuesta es... Muy bien. Él juzgará a los pecadores. Segunda de tesalonicenses 2.1. Pregunta 23. ¿Se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de...? Pues así vendrá. Ya no como un cordero mudo, no. Vendrá en llama de fuego. Segunda de tesalonicenses 1.7.8. Pregunta 24. ¿Quiénes admirarán al Señor en su segunda venida según el apóstol Pablo? Yo me incluyo ahí, ¿cierto? Tú también. Los que creyeron. Los que creímos en él. Segunda de tesalonicenses 1.10. Pregunta 25. ¿Qué ruega Pablo a los tesalonicenses que no permitan en cuanto a la venida de Cristo? Pues lo que él ruega es que no se dejen mover, que no se dejen engañar. Segunda de tesalonicenses 2.1.2. Pregunta 26. ¿Nadie os engañe en ninguna manera? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Segunda de tesalonicenses 2.3. Pregunta 27. ¿Y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su...? De su... Muy bien. Con el espíritu de su boca. Segunda de tesalonicenses 2.8. Vamos con las tres últimas. Pregunta 28. ¿Para qué fuimos elegidos desde el principio según el apóstol Pablo? Pues dice literalmente que fuimos elegidos para salvación. Segunda de tesalonicenses 2.13. Penúltima pregunta. Pregunta 29. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo le pidió a los tesalonicenses que hicieran por él, por Silvano y Timoteo también? Pues él dijo por favor no dejen de orar por nosotros. Segunda de tesalonicenses 3.1. Y pregunta 30. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar... Gran palabra para esta época, ¿no? Tampoco coma. Segunda de tesalonicenses 3.10. Felicitaciones y alabanzas a nuestro Dios por estas dos maravillosas cartas. Vamos con la pregunta bonus. ¿Listo? Recuerda que esta pregunta la respondes en los comentarios. Así que anímate a participar. Dice así. ¿Cuántos capítulos tiene la primera y la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses? Ya puedes responder ahí en los comentarios, ¿vale? Y si quieres buscar contenido para niños bueno, sano, bíblico, ve por favor aquí en YouTube al canal Cristo al Comando Kids. Donde estamos subiendo nuevamente videos que edifican y que bendicen a tus hijos. También tenemos un canal llamado El Pan Diario donde subimos devocionales todos los días aquí en YouTube. El Pan Diario y Cristo al Comando Kids. Por favor dale me gusta a este video y sobre todo comparte a muchas personas. Queremos llegar a muchos con la palabra de Dios. Esto es Cristo al Comando. Gracias.